Este martes se cumplen dos años del secuestro del policía Edelio Morínigo por el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, siendo este el secuestro más largo en el país. El EPP nunca solicitó dinero para la liberación de Edelio, pero a 10 meses de haberlo secuestrado habría ofrecido dejarlo libre solicitando a cambio la liberación de miembros de la gavilla que habían sido capturados por la fuerza pública. La carta con este planteamiento fue hallada el 30 de septiembre del 2014 en una vivienda ubicada a 500 metros de la casa del suboficial Morínigo. La pareja de Edelio resaltó que según las autoridades de inteligencia, el oficial se encuentra con vida, pero no dan pruebas al respecto. Esto fue Un Minuto de Información con La Nación TV. Soy Santiago Sabatiero y siga informado por www.lanacion.com.py